el tatmahal es una lágrima en el rostro de la eternidad rajin drahnath dagore saludos sean bienvenidos a una semana más de encuentros con la literatura esta es la semana número 22 con el libro 365 días para ser más culto en esta oportunidad nuestro ganador en redes sociales fue artes de manera que estaremos hablando sobre el tatmahal no son pocos los que consideran que el tatmahal construido en angra india es el edificio más hermoso del mundo este monsoleo de mármol blanco fue levantado entre 1631 y 1648 para albergar la tumba de montas mahal la esposa del emperador mongol ya ya han que había fallecido al dar a luz a su décimo cuarto hijo el edificio se compone de cinco partes una entrada principal un jardín el mausoleo propiamente dicho una mezquita en la parte occidental y un salón de reuniones en la oriental la piscina alargada sobre la cual se refleja dividida en la zona en dos y sirve de espejo para contemplar la tumba desde la puerta frontal el punto de vista ideal no está del todo claro quién fue el arquitecto responsable del tatmahal hay quien atribuye el diseño a jerónimo veronio un italiano que trabajaba en la corte mongol sin embargo hay pruebas más concluyentes que señalan al arquitecto persa usted y sacan efendi que al parecer encargó los detalles del edificio a su pupilo usted atmar el modelo que se utilizó para el diseño fue el mausoleo del sultán hassan ubicado en el cairo para construirlo hicieron falta más de 17 años y 20 mil trabajadores supuestamente costó 30 millones de rupias de las de entonces cuando el precio del oro era de 15 rupias por tola los materiales entre los que se incluían 28 tipos de piedras preciosas y semi preciosas fueron traídos de todos los rincones de asia el mármol blanco fue extraído de una cantera en macrana rastán la tumba descansa sobre un pedestal de mármol blanco de 100 metros cuadrados todo el edificio sin contar los minaretes es igual de ancho que de alto la cúpula se eleva a 44.4 metros y tiene exactamente la misma altura que la fachada hay una segunda cúpula más pequeña situada en el interior de la cúpula bombada externa el único elemento asimétrico es la tumba de shah jahan situada junto a la de su esposa en la entrada principal hay grabadas citas del corán invitando a los puros de corazón a entrar en los jardines del paraíso según la leyenda shah jahan que pasó sus últimos años encerrado en prisión por orden de su hijo tenía intención de construir otro mausoleo de mármol negro para él en la otra orilla del río el transcurso del tiempo ha pasado factura al edificio en un momento dado lord william bentic un gobernador británico de la india propuso demolerlo para vender y reutilizar sus materiales en 1983 la unesco lo designó patrimonio de la humanidad otros datos de interés el nombre taj mahal significa palacio de la corona si les gustó este vídeo no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de youtube recuerde que pueden encontrarnos en cualquiera de sus redes sociales como arroba creadista bogotá en esta ocasión para nuestra encuesta semanal de la temática del vídeo tendremos arte con hokusai filosofía con john luke y religión con los evangelios nos vemos la próxima semana un saludo